Estatuas como estas que se encuentran a mi espalda, como este cocodrilo, que son alusivos a las especies en la región. La comunidad ha denunciado estas esculturas que se encuentran en la avenida del ferrocarril. Pienso que si están como un poquito sucias, son muy antiguas, deberían retocarlas un poquito, que le presten un poquito más de atención. No, pues necesitan ser remodeladas y mejor cuidadas. Este es un matrimonio cultural de Barranca Bermeja y que nos identifica. ¿Cuál es ese llamado que le hace a las autoridades? Que esté más pendiente de todo lo que es relacionado con eso de la cultura aquí en Barranca. Algunas estructuras se encuentran totalmente destruidas. El llamado de la ciudadanía es a la cultura en Barranca Bermeja. Obvio, sobre todo el del paseo del río. Acá por lo menos están deterioradas, pero no están tan feas ni llenas de personas que asustan. A las personas que llegan acá. Me imagino que el gobierno distrital debe ocuparse de eso. Muy mal estado, muy mal estado. Pues el llamado a la autoridad es una mayor vigilancia, una mayor parte de la vigilancia. Sí, ya que pues en cada periodo, en cada gobierno intentan arreglarlo, pero siempre es lo mismo. Entonces el llamado es a que haya una mayor parte de la vigilancia. El llamado es a las autoridades, específicamente a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que se recupere estos escenarios culturales en Barranca Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrado, con la cámara de Edir Campo, para Enlace Noticias.